Y con estos cartuchos están disparando, estos son los cartuchos, con estos cartuchos disparan a los viejos, y yo encuentro que esa cuestión no es justa. Y con estos cartuchos están disparando, estos son los cartuchos, y yo encuentro que esa cuestión no es justa, y yo encuentro que esa cuestión no es justa. La guerra civil del reino se levanta hoy, la luna contra la cultura, rebelde de los pobres. La camucha no es poesía, la camucha operativa, libertad y ocupativa, por ya la rebelde del Estado, contra la máquina humana, por la liberación estable de la guerra, en su clava. Todas somos los abrigos internos, todas somos para el cuarto de un cuadro, todas somos el clave en un mundo de amor, todas, todos, las derrotas.